saludos bienvenidos a su canal de noticias suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo el quinto tribunal colegiado del distrito judicial de santo domingo este condena a tres años de prisión a tres personas de nacionalidad dominicana vinculada en los delitos de clonación de tarjetas y fraude en contra de la administradora de subsidios sociales ades y el estado dominicano los condenados joan miguel revy pérez wilson manuel silva hernández y ángel francisco herrera mejía también tendrá que pagar la suma de 300 mil pesos dominicano por concepto de indemnización a favor de ades y como el pago de una multa de 50 mil salarios mínimo la acusación instrumentada por la fiscalía de santo domingo este establece que los imputados fueron detenidos en fragante delito y que operaban en una red delictiva que comete ilícito a través de medios de tecnológico dedicándose a copiar la información de las bandas magnéticas de las tarjetas de los programas de ayuda que lleva a cabo el estado dominicano a través del administrador de subsidios sociales asimismo mediante el conocimiento de la audiencia de fondo el fiscal litigante y los abogados de la administradora de subsidios sociales mostraron ante tribunal elementos de prueba que vinculan a los encartados en la violación de los artículos así como también de ley qué opina usted sobre esta noticia déjenlo saber en la caja del comentario porque su opinión cuenta no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones que mantienes informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo dios bendiga y será hasta un próximo vídeo no 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 no